En un instante la vida cambió, el mundo entero de pronto paró Tuvimos que aprender cómo hacerlo bien para volvernos a ver Al estudiar hoy nos toca alternar presenciales o a veces virtual Adaptarnos más para progresar y todas las metas lograr Sé que han sido muchos retos para superar Pero ha sido fácil esta realidad Pero eres tú mi mayor ejemplo para continuar Mi guía en el camino para mejorar Tú siempre me motivas día a día Tú no bastas que renuncete a la adversidad No te rindes nunca para hacer lugar Colombia necesita más y más Maestros como tú Maestros como tú Química enseñas pa'l que quieres ser científico Historia y geografía pa' aprender sobre el Pacífico Español para rimar la vida y que no pierdas su filosofía Y el corazón me mantienes atento para de ti seguir siempre aprendiendo Tú nos cuidas, nos inspiras, los objetivos los vamos cumpliendo Tú mi mayor ejemplo para continuar, mi guía en el camino para mejorar Tú siempre me motivas, tú siempre me motivas Tú no bastas que renuncete a la adversidad No te rindes nunca, paras de educar Colombia necesita más y más Maestros como tú, maestros como tú Sé que han sido muchos retos para superar Que no ha sido fácil esta realidad Tú mi mayor ejemplo para continuar, mi guía en el camino para mejorar Tú siempre me motivas día a día Tú no dejas que renuncete a la adversidad No te rindes nunca, paras de educar Colombia necesita más y más Maestros como tú Maestros como tú Maestros como tú